Universo Turístico con Luis Veitia 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 Es muy importante también entender el tipo de naviera que nos visita. Definitivamente hay navieras de lujo, navieras intermedias y navieras populares. Las que nos visitan son navieras importantes, muchas veces dueñas de otros barcos más de lujo e intermedios, pero los que nos visitan son, por regla general, navieras populares que hacen cortos viajes y de presupuestos de un nicho de mercado más económico. O sea, hasta eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, ¿por qué no? Eso porque se supone, bueno, en una nota periodística de repente leí que decía 2.400 pasajeros. Sí, entonces lo más que bajan, por ejemplo, 400 nada más, si acaso. Pero realmente no están considerando los que van a excursiones. Exactamente. Porque sí baja muchísima gente más, nada más que se divide. O sea, entre los que no bajan, los que bajan y se quedan en el sitio, y los que toman excursiones. O sea, habría que ser más específico en una encuesta como esta, ¿no? Exacto. Ahora, quien ofrece servicio en el sitio, como puede ser un restaurante o un vendedor de artesanías, pues le toca un nicho, una parte de ese nicho nada más, porque está dividido en otras partes también. Que ya fue a Chichen Itza y compró artesanías en Chichen Itza, es probable que no las compre en progreso al finalizar su excursión, o que no les dé tiempo de finalizar su excursión, porque Chichen Itza está cerrado, Chichen Itza está lejos, entonces ya llega muy apretado para subirse al barco por el corto horario de la naviera en el puerto. Claro, perderían tiempo y ya no les daría tiempo en todo caso de subirse a su barco, ¿no? Sí, y a los pasajeros se les dice y se les aclara, el barco se va a tal hora contigo o sin ti. O te quedas, y hay muchos pasajeros que se quedan y tienen que comprar su boleto de avión de nuevo, su hotel para pernoctar y todo lo demás. O la forma de cómo llegar al siguiente destino donde el barco va a atracar, exactamente. Sí, no, no, no es fácil. ¿Verdad? O sea, se escucha muy agradable, pero digo, esos detalles a veces no lo sabes y das estadísticas en cuestión como esto, ¿no? Son miles de pasajeros y solo bajaron así, pero bueno, está dividido como usted ya comentó, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, pues me dio mucho gusto, ¿algo más que desea usted agregar? Pues realmente que no se pierda el ánimo de la gente de progreso por seguir ofreciendo sus servicios, sus artesanías, sus alimentos, sus bebidas. Pero que se hagan siempre distintos a otros destinos donde el barco atraca, ¿no? Si Cozumel ofrece una cosa, pues vamos a ofrecer algo un poquito diferente, alguna variedad para atraer al turista. Exactamente, y así puedes acaparar un poco más la tensión de este turismo de cruceros. Exactamente. Exactamente. Muy bien, pues muy amable, gracias, don Jorge Escalante. Al contrario, felicidades por el aniversario también, saludos al auditorio. A los 20 años de Universo Turístico. A los 20 años. Claro que sí, pues él fue don Jorge Escalante, bolio, empresario de turismo. Como yo soy el amigo Luis Beitia y continuamos.